Mis amigos de Dunlop me han hecho llegar varias bolsas de pajuelas, uñas, tics, como le llaman en su país, personalizadas con mi logo y con mi nombre en las redes sociales. No las he abierto porque estaba esperando hacer una especie, no sé, de video, no tenía nada planeado en realidad, pero me gustaría compartir esta pequeña alegría con ustedes. Y con esto me gustaría anunciar que paso a ser artista Dunlop a partir de este momento con esta bonita meta alcanzada. Gracias. Mis amigos de Dunlop me han hecho llegar varias bolsas.